La nostalgia y las añoranzas se apoderó de los senadores, a, y diputados, a, los agradecimientos y reconocimientos surgieron entre palabras entrecortadas. Los abrazos fundidos debajo de tribuna, los aplausos sinceros, las sonrisas, los parabienes de éxito, sin la estridencia que marcaron en muchas ocasiones las sesiones, sin la rispidez de la discusión del pasado proceso electoral. Fue el fin de la última sesión de la 63 legislatura del Congreso de la Unión con la Comisión Permanente. La última asamblea pública antes de clausurar los trabajos entonando el limón nacional y dar paso a la inédita 64 legislatura. Chirín, Chin Chin, se levanta la sesión, fue lo que dijo el presidente del Senado, Ernesto Cordero, a clausurar la sesión permanente. Con lo que se dio fin a la 63 legislatura en la Cámara Alta que llegó en el 2012 y a partir de este miércoles dará paso a otra legislatura y a los nuevos 128 senadores que integrarán este recinto. El timbrazo puso fin a seis años de trabajo de las 62 y 63 legislaturas de las Cámaras de Senadores y de Diputados. El senador Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN, apuntó que el compromiso, como demócratas, está en luchar por una auténtica división de poderes y por la consolidación de la democracia, sus instituciones, sus libertades y sus derechos sociales. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Emilio Gamboa, le deseó suerte y éxito al nuevo gobierno, pues se enfrentará a retos de la naturaleza. El senador Luis Humberto Fernández, del PT Morena, hizo un reconocimiento y agradecimiento a quienes fueron adversarios vehementes y muchas veces brillantes en esta legislatura. Por el PRD, el diputado Jesús Zambrano Grujalba, comentó que se cierra un ciclo histórico y esta legislatura será recordada por su pluralidad y capacidad de construir, de aprobar una cantidad de leyes y reformas para garantizar el Estado de Derecho. Elegirán mesa directiva hoy será la sesión constitutiva de la Cámara de Senadores a las 11 horas, por lo que acudirán todos los senadores electos menos 128, a las 64 y 65 legislaturas, de mayoría relativa, de primera minoría y de representación proporcional. El orden día incluye la conformación de la mesa directiva del Senado. Para el primer periodo de las 64 está perfilado como presidente Martí Batres, de Morena y en las vicepresidencias se perfilan el PRI y está Jorge Carlos Ramírez Marín, Rafael Moreno Valle del Pan y Verónica Fernández, de Morena. Para el primer periodo de las 64 está perfilado como presidente Martí Batres, de Morena y Verónica Fernández, de Morena y Verónica Fernández, de Morena y Verónica Fernández, de Morena y Verónica Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!